Muy gratis estar acá, en esta sesión tan solemne. Entiendo que la mecánica hasta ahora ha sido más solemne y tradicional. Que se ha más bien leído la conferencia. Yo, si me disculpan, no voy a hacer eso. Yo voy a hablar sobre mi tema y, pues, si quisiera oír algunas preguntas o intervenciones suyas, al final sí alcanza el tiempo. Y en este sentido, me voy a apartar un poquito del formato, si me disculpan. Lo que les voy a exponer hoy son los desarrollos de tres años para acá del Grupo de Estilos Cognitivos. El Grupo de Estilos abordó problemáticas relacionadas con la educación virtual, mediada a través de Tecnologías de la Información y la Comunicación, TETICS. Con la intuición de que, como en otros temas que hemos abordado antes, el concepto de Estilos Cognitivos, un concepto poderoso, fuerte, con enorme potencial heurístico, nos iba a poder aclarar algunos de los vacíos de las lagunas de información. Y, efectivamente, así lo ha venido haciendo. Entonces, lo que les voy a contar es un poco los avances que hemos ido teniendo en este tiempo. Las expectativas frustradas de la educación virtual, ahí faltó el virtual. Cuestión de Estilos Cognitivos, cuestión de Estilos Cognitivos, veremos. En buena parte, sí, es posible. Es posible que haya aspectos de Estilos Cognitivos que estén interviniendo en algunas dificultades que se han venido encontrando en la educación virtual. Bueno, específicamente, seguiremos la siguiente ruta. Primero, hablaremos de las expectativas. ¿Cuáles son? Segundo, hablaremos en contraste con las expectativas de las realidades. ¿Qué es lo que verdaderamente estamos alcanzando en planos de la educación virtual? Tercero, intentaremos acercarnos a las explicaciones. ¿Por qué nuestras expectativas no han sido completamente cumplidas? Y cuarto, avanzaremos, en alguna medida, en las soluciones que desde nuestra perspectiva pueden ser propuestas. Empecemos entonces con el primer punto, con las expectativas. Las expectativas generadas frente a la educación virtual han sido monumentales, han sido gigantescas, han sido increíbles. No es la primera vez que esto ocurre en el campo educativo. Realmente, si hacemos memoria, los que somos un poquito más viejitos, nos daremos cuenta que cada vez que tratamos de introducir una innovación tecnológica, un dispositivo tecnológico al campo de la educación, ese dispositivo viene revestido de una enorme expectativa. Ahora sí vamos a encontrar la solución, la solución al problema educativo. Y así ocurrió desde que tratamos de introducir la grabadora de casetes o la radio educativa, que todavía era muy chiquito. De la televisión educativa me acuerdo más que también. Enormes expectativas generó la televisión educativa. Y los primeros usos de los computadores en la educación, con el Computer Assistant Instruction, los primeros softwares educativos, esto era la solución, la solución universal, la panacea. Ahora sí resolvimos el problema educativo. Por supuesto, cada vez el desengaño fue monumental. El problema educativo no lo resolvemos con un dispositivo tecnológico. Pero las tecnologías han venido y han venido contribuyendo. Y esta en particular tiene unas posibilidades de contribución que no tenemos antecedentes antes. Efectivamente, la educación virtual, la educación online, o la educación a distancia mediada a través de ITICS, como se quiera decir, tiene unas posibilidades increíbles. Primero porque no tienen las limitaciones de tiempo y las limitaciones de espacio que estaban acompañando a todas las otras alternativas educativas presenciales o a distancia. Esta situación en la que nosotros nos tenemos que encontrar en un sitio determinado como este. A una hora determinada, todos sincronizados, no debemos llegar tarde, y el transporte, y las dificultades, y el clima, y la... No, esto nos impone una serie de limitaciones importantes que en el caso de la educación virtual no existen. No tenemos que encontrarnos en un espacio determinado, no tenemos que encontrarnos en un horario determinado. Es un poco... Trasciende el espacio y el tiempo, los invariantes. Los juicios sintéticos a priori. En teoría, íbamos a tener un sistema educativo sin distancia, sin espacio, sin tiempo, con muchísimos menores costos, que además, algunos de los optimistas de la educación virtual dirían, va a transformar las relaciones educativas. La relación pedagógica, específicamente. Iban a ser relaciones más personalizadas, más horizontales, iba a ser una educación más inclusiva, más flexible. Bueno, esta última parte de las expectativas pedagógicas, sabemos que el dispositivo en sí no la supera. Pero de todas formas, las posibilidades que estaban siendo ofrecidas por la superación de la distancia, por la superación del tiempo, del horario, y por la disminución significativa de los costos, sí representaba una perspectiva de inclusión mucho más fuerte que la que habríamos venido teniendo con la introducción de cualquier otro dispositivo tecnológico hasta ahora. Ok. Esas eran las expectativas. Y vamos a tener, entonces, una educación permanente, completa, de alta calidad, sin limitaciones de distancia, sin limitaciones de espacios, sin limitaciones de tiempo, y muy accesible a todos. Las realidades. Pero, hay algunas dificultades. La primera dificultad, que es notoría en el ámbito de la educación virtual, me seguiré refiriendo a esta alternativa educativa como educación virtual, es la deserción, el problema de los altos cínticos de deserción. Recientemente, el ESPADIES del Ministerio de Educación Nacional publicó una subestadística que mostraba que a nivel de pregrado, de educación superior universitaria a distancia, estábamos alcanzando niveles de deserción acumulada, digamos, del 65%, 65% de deserción. O sea, sólo 35 de cada 100 personas que inician una carrera se gradúan. Esto, pues, en promedio, porque en detalle estábamos encontrando variaciones que iban desde el 50 hasta el 95% de deserción acumulada. Es una cosa excesiva. Sin duda, estos niveles de deserción son más que preocupantes. Son alarmantes. Estos son, pues, los niveles de deserción que se publican, porque los que no se publican podrían, y en ciertos niveles, ser mucho más altos. En algún momento llegaron unos técnicos del SENA. SENA ha avanzado muchísimo en temas de educación virtual. La oferta que tienen de cursos técnicos es enorme, bastante buena. Y tenían el pequeño problema que en muchos de estos cursos estaban alcanzando niveles de deserción, de abandono del curso del 95%. Acudían a nuestro grupo tratando de buscar explicaciones. En ese sentido, el 95% de deserción es prácticamente como no hacer el curso. Realmente, por muy barato. O sea, lo que hay acá son unas pérdidas gigantescas. Entonces, el asunto de la deserción es un asunto preocupante. Otros datos indican que, aunque la diferencia no es muy fuerte, se encuentran menores índices de satisfacción y actitudes un poco menos favorables en usuarios de la educación virtual, comparado con estudiantes de sistema tradicional presencial. Esto podría empezar a indicar algunas luces. Y otro dato que puede ser interesante es un fenómeno. Es un fenómeno que se ha encontrado reiterativamente en el caso de los estudios de educación virtual. Que se llama el fenómeno de la NSD. No hay diferencias significativas. Se han examinado, hasta donde yo sé, cinco grandes revisiones sistemáticas que comparan las alternativas presenciales tradicionales con las alternativas virtuales online mediadas a través de TIC. Y en todos los casos se han examinado si hay diferencias en los logros de aprendizaje en uno o en otra alternativa educativa o en otra modalidad. Y los resultados persistentemente han mostrado que no hay diferencias significativas. Esto ha sido tan reiterativo que esto ya tiene nombre. Esto se llama el fenómeno de las no diferencias significativas. El asunto es que si uno mira mucho más detalladamente las revisiones sistemáticas y los metanálisis que han estado involucrados en estas revisiones, se da cuenta que la heterogeneidad de los resultados es extrema. Es decir, que lo que estamos encontrando es que muchísimos estudios muestran que sí hay diferencias a favor de la educación presencial. Pero hay otros muchísimos estudios que muestran que sí hay diferencias a favor de la educación a distancia. Cuando se hace un metaanálisis con las herramientas estadísticas que permiten combinar las muestras de los cientos de estudios, al final resulta que no hay diferencias significativas. Porque la mitad dicen que sí, la otra mitad dicen que no. Pero lo que resalta son enormes diferencias entre las personas. A mí el asunto de las diferencias entre las personas me preocupa. Me preocupa porque es mi tema de las diferencias entre las personas. A veces me parece que el problema del aprendizaje en buena parte no es tanto qué tanto se aprende, sino qué tanto aprenden unos frente a qué tanto aprenden los otros. Y si hay muchas diferencias entre los grupos poblacionales, esos aprendizajes, eso me preocupa. Me parece que el aprendizaje debería ser equitativo en alguna medida. Todos deberíamos lograr el aprendizaje. Y si se marcan diferencias entre las personas, eso es en sí un problema. Entonces, sí, tenemos una situación de dificultades importantes. Hay un último punto, y es que las expectativas indicaban que íbamos a tener educación de muy bajos costos. Y no. Resulta que la educación virtual es costosa. En realidad es bastante costosa. Sobre todo por las inversiones iniciales, que son muy significativas. en ancho de banda suficiente, en los servidores que permitan tener, dar acceso suficiente a todas las personas que lo requieren. Y pues estos costos, se suponía que se irían amortizando durante el tiempo, pero pues han sido un poco más costosos de lo presupuestado, y el tiempo se ha ido demorando más. Y entonces, pues en ese sentido, los costos, la disminución de los costos, que también podía haber sido involucrada por una disminución del trabajo de los maestros, resultó que no. En la educación virtual pronto nos dimos cuenta que incluso requería muchísimo más dedicación de los tutores expertos. Es decir, esto no es simplemente que uno deina el dispositivo ahí y el dispositivo educativo. No. Eso sí ya quedó claro que incluso requiere mayor número de tutores para la misma cantidad de estudiantes. Entonces, por ese lado, no se disminuyen tanto los costos, no se disminuyen tan rápidamente, e incluso en algunos englones podrían aumentar levemente. Esta es una gráfica que muestra la deserción acumulada a semestre comparativa entre la educación a distancia y la educación presencial. Como ustedes observan, iniciamos con niveles de deserción del 20% en la educación presencial y de casi el 30% en la educación a distancia en el primer semestre. Se nos va la tercera parte de la gente. Y a partir de ahí, cada vez se nos va más y más y más y más un poco más rápido en el caso de la educación a distancia que en el caso de la educación presencial. Estos son datos del Espadíes de hace cinco meses porque cuando traté de actualizar esta gráfica, el Espadíes pues ya no da gráficas comparativas de educación a distancia versus educación presencial. Más bien en tener algún problema político o técnico. Las explicaciones. ¿Por qué estamos encontrando estas dificultades? Nosotros tenemos, creo que las explicaciones se podrían agrupar en dos grandes categorías. La primera, la explicación que hemos tenido permanentemente con cada introducción de cada nuevo dispositivo tecnológico a la educación. Es que el problema educativo no se soluciona con el dispositivo y más bien se nos imponen nuevos desafíos y nuevos problemas educativos. La educación se queda un poco corta en relación a la pedagogía. Se queda un poco corta en relación con los modelos que se requieren para un uso adecuado, eficiente e indicado digamos del nuevo dispositivo tecnológico y entonces va un poquito a la saga. Empieza planteando cosas inicialmente muy simples, muy reduccionistas, aprendizajes de muy bajo nivel, de muy poco interés, pero bueno, la investigación educativa va cumpliendo su función y cada vez los modelos educativos y pedagógicos se van haciendo más complejos, van utilizando mejor el recurso tecnológico y finalmente pues vamos digamos haciendo teoría pedagógica sobre el nuevo dispositivo que lo que nos está permitiendo es una nueva forma de comunicación que en sí pues es lo que hemos estado haciendo todo el tiempo comunicándonos. Nuevas formas de hacerlo, también nuevas posibilidades y los modelos pedagógicos tienden a responder al reto lentamente pero lo hacen. Hay un segundo punto que nos preocupa más porque ya no es una carencia relacionada con el modelo pedagógico sino una característica digamos casi que estructural en el estudiante en el aprendiz y es que aprender en un modelo de educación a distancia virtual requiere otro tipo de aprendices y otro tipo de comportamientos en particular en el sujeto que está allá en frente de su pantalla en su máquina por la noche en su casa o en el café internet está solo y necesita autónomamente gestionar su aprendizaje esto técnicamente se conoce como autorregulación del aprendizaje y la autorregulación del aprendizaje es un concepto de la teoría cognitivo-social de bandura y posteriores no es una cosa que se aprenda espontáneamente hay que enseñarla y aprenderla y algunos la aprenden más rápido que otros como todo pero sin autonomía y sin autorregulación del aprendizaje la educación virtual no puede tener lugar pero resulta que hay varias contradicciones interesantes vamos a examinar un poco más adelante el concepto de autorregulación del aprendizaje y cómo se forma y cómo podemos formarlo es que ese es realmente para nosotros el gran cuello de botella es que estamos frente a individuos que no tienen suficientes niveles de autorregulación del aprendizaje como para desempeñarse autónomamente frente a un dispositivo frente a un ambiente de educación virtual dos explicaciones tenemos modelos pedagógicos inadecuados y bajos niveles de autorregulación del aprendizaje cuando nosotros vamos a mirar estos dos aspectos tienen un elemento en común y es que tienen una relación con el estilo cognitivo esta es otra explicación que tengo que hacerles hablemos primero de esto el concepto de estilo cognitivo creo que para algunos para muchos de ustedes el concepto de estilo cognitivo es un concepto ya conocido y estudiado y trabajado incluso con profundidad para otros no porque no están en nuestra línea de trabajo y para ellos voy a hacerles una breve explicación del concepto de estilo cognitivo me perdonan aquellos que ya lo conocen pero no podemos evitar el estilo cognitivo rápidamente es una característica de naturaleza individual que es consistente y que es estable a lo largo de la vida de la persona indica la forma en que se procesa la información cada cual tiene una forma en que procesa la información es una forma muy ligada a su personalidad y toda esa información de cualquier tipo se procesa de la misma forma y eso es lo que conocemos como estilo cognitivo cada cual lo tiene no es bueno no es malo es así suponemos que afecta no solo los aspectos perceptuales cognitivos sino también el comportamiento social y afectivo en el individuo en tanto también son fuentes de información la efectividad de cada estilo cognitivo se supone depende de la tarea a resolver y no del estilo mismo los estilos a veces son buenos si hay un estilo determinado en ciertas tareas es bueno y en otras es malo porque como siempre hace la cosa de la misma forma cuando la tarea se le acomoda bien pues el estilo funciona rápido o eficientemente cuando la tarea no se le acomoda bien pues ese estilo se demora o a veces comete más errores que el otro es normal hay muchísimas dimensiones de estilo cognitivo que se han definido y estudiado en la psicología diferencial la más conocida la más estudiada en la que nosotros trabajamos se conoce como la dimensión de dependencia independencia de campo definida por Herman Wittgen la década de las 50's también llamada más recientemente llamada dimensión holístico-analítica por el doctor Richard Reibing de la Universidad de Birmingham muy esquemáticamente les cuento un poquito las diferencias digamos entre los dos polos estilísticos el sujeto dependiente holístico al lado de la izquierda tiene énfasis en referentes externos y tiene una percepción holística de totalidades el sujeto independiente analítico a la derecha es un sujeto que enfatiza referentes internos y tiene una percepción más bien analítica de pequeños fragmentos de la información en detalle el dependiente tiene baja velocidad de reestructuración es una habilidad cognitiva que utilizamos mucho haciendo rompecabezas muy detalle mientras que el independiente tiene alta velocidad de reestructuración tienen formas diferentes de construir conceptos el dependiente construye los conceptos acumulativamente el independiente formula hipótesis en formas diferentes de aprender en general tienen formas diferentes de procesar toda la información en términos de comportamiento social el dependiente tiene una orientación interpersonal se dice que vive en un mundo de personas con intencionalidades el independiente no el independiente vive en un mundo de objetos con relaciones específicas entre ellos una orientación impersonal el estilo cognitivo en esta dimensión ha sido muy muy estudiado y no los voy a cansar más con este asunto salvo pues que si alguien quiere conocer su estilo cognitivo le tenga una pequeña prueba rápidamente la forma de detectar el estilo cognitivo es muy sencilla es encontrar figuras simples en figuras complejas como la figura simple de la derecha la ven que es como una cometa no sé como una flecha está adentro de la figura compleja de la izquierda si la ven es clara apuesto que la mitad de ustedes no la he encontrado no es fácil si está del mismo tamaño las mismas dimensiones en la misma orientación ya la encontraron exactamente igual hay personas acá que se podrían demorar yo diría que hasta entre 5 y 10 minutos en la encontrarla pero no es tan compleja la figura de la izquierda se las va a mostrar ¿listos? o prefieren intentarlo ok miren además no solo está para que se sientan peor no solo está una vez está dos veces acá está una ¿la vieron? ah sí qué difícil acá está la otra es muy difícil digamos el análisis de lo que hace el sujeto independiente independiente porque hay uno que lo hace muy rápido y otro que se demora mucho por la forma en que procesa información es muy muy interesante pero pues escapa a nuestras a nuestras intenciones en este momento pero aquellos que no habían encontrado estos esta figura pueden seguramente considerarse sujetos dependientes de campo o sujetos holísticos o relacionales personas con maravillosas habilidades para procesar grandes cantidades de información ese es su drama también su dificultad porque no pueden ignorar información y a veces hay que hacerlo los sujetos independientes es lo contrario lo que hacen es trabajar sobre pedacitos y son muy eficientes pero trabajando sobre pedacitos porque cuando se trata de mirar las casas grandes fallan ok resulta que desde hace bastante tiempo nos hemos dado cuenta que ciertos estilos cognitivos son mejores para ciertos modelos pedagógicos si nosotros miramos como son los modelos pedagógicos de la educación virtual bueno podríamos decir que son modelos descontextualizados en general por naturaleza están llegando a un ambiente que no les resulta propio son modelos usualmente con muy escaso componente social pues si obviamente los sujetos están diseñados para ser asumidos por sujetos que están solos en su casa por la noche frente a la pantalla sobre todo solos son modelos por esa por esa razón un poco despersonalizados y son un poco homogéneos es decir como como están prácticamente preprogramados entonces el diseñador del dispositivo educativo está pensando en un estudiante abstracto está allá detrás de una pantalla a quien no conoce y tiene que ser lo más homogéneo para todos los estudiantes posibles es un tipo de estudiante por eso las evaluaciones tienen que ser tan estructuradas respuesta múltiple opción única con todas las limitaciones que tiene ese es un modelo educativo es un modelo educativo que resulta relativamente fácil de programar en una máquina y es un modelo educativo que favorece muchísimo a un estilo cognitivo que es el estilo analítico el estilo de independencia de campo o independencia del medio en particular en las evaluaciones sabemos que los sujetos independientes del medio son mucho más eficientes respondiendo a evaluaciones de opción múltiple que los sujetos independientes del medio trabajan muy bien cuando están solos que los sujetos independientes del medio no necesitan a los otros y en la medida de lo posible no mucho al profesor y que son abstractores de ellos per se su estilo cognitivo su ventaja es descontextualizar por lo que este tipo de modelos son particularmente apropiados para los sujetos independientes del medio el problema es que no todos son independientes del medio hay una buena parte de la población digamos la mitad que tienen la tendencia contraria y eso nos podría empezar a explicar por qué hay tantas diferencias entre las personas porque los modelos educativos en parte están favoreciendo solo a un grupo poblacional y olvidan al otro se lo hacen más difícil al otro ok dijimos que había otra explicación la explicación relacionada con los niveles de autorregulación del aprendizaje de los estudiantes hablemos un poquito de autorregulación del aprendizaje ok entendemos la autorregulación del aprendizaje como el proceso a través del cual los estudiantes activan y mantienen cogniciones conductas y afectos que son sistemáticamente orientados hacia el logro de sus metas de aprendizaje esto supone que hay metas de aprendizaje que los sujetos orientan su conducta su motivación su acción toda hacia el logro de esas metas y hay sujetos que lo hacen efectivamente directo al al logro ok ¿cuáles son las características de los sujetos autorregulados? los sujetos autorregulados tienen características distintivas que son muy muy fáciles de reconocer la primera es que toman las decisiones sobre su aprendizaje es decir ellos toman decisiones propias sobre qué van a aprender y en qué medida lo van a hacer cuándo lo van a hacer y cómo lo van a hacer y están fuertemente motivados hacia cumplir esa decisión tal vez la característica más distintiva los sujetos autorregulados le dan gran valor a la tarea del aprendizaje claro ellos mismos se pusieron esa meta le dan gran valor y tienen fuertes creencias están convencidos de que pueden aprender es una cuestión de esfuerzo los sujetos autorregulados tienen alta autoeficacia tienen una alta confianza en su capacidad para hacerlo tienen una muy buena opinión de su eficacia en tareas de aprendizaje la autoeficacia se construye entre otros factores básicamente por información sobre experiencias previas cuando yo empiezo a conocerme y descubro que efectivamente soy capaz de aprender y que soy capaz de hacerlo bien la próxima vez que vaya a enfrentar una tarea de aprendizaje voy a ser mucho más eficiente porque me creo me conozco y entonces persisto en la tarea de forma mucho más sistemática si encuentro dificultades no me no me frustro simplemente digo ah que interesante que difícil venga intentemos persisto 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 sujetos muy autoeficaces los sujetos autorregulados usan estrategias cognitivas de elaboración y de organización de la información han aprendido algo sobre su propia cognición sobre cómo manejan cómo manejan su propia cognición mientras lo utilizan activamente se ocupan mucho tiempo planeando piensan en cuáles son las estrategias que van a utilizar las usan si no les funcionan las cambian conocen varios tipos de estrategias y administran muy activamente el tiempo y el ambiente de estudio es otra de las características más distintivas de los sujetos autorregulados ellos más o menos saben cuánto necesitan para poder aprender y destinan el tiempo en el ambiente adecuado para hacerlo se agendan sobre el mensaje son sujetos que por el otro lado son capaces de saber qué tanto son capaces de hacer solos y qué tanto necesitan de los otros de compañeros de padres de tutores de mentores de profesores entonces usan ayuda social si la necesitan activamente a veces uno necesita aprender con alguien uno necesita explicarle a alguien o oír la explicación de ese alguien esos sujetos lo saben y lo hacen activamente bien nuestras investigaciones ya tenemos dos tres doctorales hechas sobre este tema han mostrado ciertas relaciones importantes entre autorregulación niveles de autorregulación y estilo cognitivo ustedes notaron pues la autorregulación una serie de conductas complejas no siempre muy relacionadas pero hemos encontrado continuamente sistemática y reiterativamente que los sujetos que antes hemos llamado independientes de campo independientes de medio con el estilo cognitivo son sujetos que tienen tres características son sujetos que son más intrínsecamente motivados se interesan por su aprendizaje por sí mismos por el tema tienen mayores niveles de auto eficacia y tienen mejores niveles de regulación metacognitiva se creen un poco más en sus capacidades para controlar el aprendizaje estos sujetos son independientes de campo también entonces lo que en realidad estamos encontrando es que tanto en el uso de modelos pedagógicos se favorece al independiente de campo como en niveles de autorregulación del aprendizaje se está favoreciendo el independiente de campo tenemos dos fuentes de ventaja para un grupo cognitivo específico esto parece un poco fatalista porque llegamos a una situación en que la educación virtual solo va a servir para el grupo cognitivo que además es minoritario en nuestra población nuestra población es sobre todo más sensible al medio más dependiente de campo más holístico ¿qué se hace en ese caso? ¿ok? hay soluciones hay soluciones y las estamos explorando y parece que podrían funcionar podemos pensar en modelos pedagógicos que estén mejor adaptados a diferentes aprendices y podemos incrementar los niveles de autorregulación del aprendizaje en todos los estudiantes independientes y dependientes de campo frente a modelos pedagógicos mejor adaptados tenemos ya indicaciones de que es posible llegar a modelos diseñados sobre la la idea de la actividad todos los maestros conocen y diseñan sus clases sobre la idea de la actividad lo que uno hace en una clase realmente es hacer una serie de actividades ¿ok? los dispositivos de educación virtual también podríamos estructurar en torno a actividades con componente social incrementada y esto si es definitivo para sujetos dependientes de campo necesitamos actividades que tengan alto uso de aprendizaje cooperativo trabajo cooperativo absolutamente fundamental con dispositivos como teleconferencias video chat sincrónicos o que permitan muchas posibilidades de contacto de contacto personal face to face es posible incluso estuvimos ensayando algunos juegos que resultaron divertidos y bastante motivadores si el asunto es que el aprendizaje es una actividad social por excelencia no es una actividad individual cuando poseemos desproveemos a la educación virtual a la educación de la actividad social y damos buena parte de la motivación creo que muchas personas van a clase realmente en parte en principio porque les gusta la chica al lado les gustaría verla o conversar con ella salir al tinto o sea si hay una parte en que realmente yo creo que nosotros nos reunimos si nos reunimos a aprender y nos reunimos a oír a un cierto personaje que pronto tiene algo que decir pero nos reunimos porque nos gusta estar juntos y eso es parte del aprendizaje sobre todo en una cultura tan colectivista como la nuestra entonces la educación virtual al eliminar el componente social del aprendizaje elimina buena parte de las motivaciones que originalmente podrían ser extrínsecas pero que finalmente podrían conducir en manos de un buen profesor a convertirse en una motivación infrínseca hacia el contenido mismo yo creo que el asunto del componente social no podemos ignorarlo en estos modelos educativos y el asunto de la autorregulación entonces es lo otro que tendríamos que abordar cómo mejorar la autorregulación del aprendizaje es posible la investigación ha mostrado cada vez más claramente las formas en que esto es posible específicamente nosotros estamos proponiendo lo que se llama el uso de andamiajes autorreguladores el concepto de andamiaje tal vez es conocido por todos es un concepto que surge de Brunner podría rastrearse hasta la obra de Vygotsky ¿verdad? y poco representa la ayuda Vygotsky la entendería como la ayuda social requerida para que el aprendiz haga tareas efectivas de aprendizaje mientras se está aprendiendo tareas auténticas de aprendizaje eso es una perspectiva de constructivismo social bien en este sentido es posible pensar en ayudas computacionales sosténes andamios computacionales que hagan las veces del sistema metacognitivo cuando el sujeto está aprendiendo toda su cognición está siendo comprometida y está siendo comprometida con la tarea y está siendo comprometida también con la tarea de la cognición misma es decir con la tarea metacognitiva al tiempo que aprendo aprendo sobre mí mismo y sobre cómo funciona mi cognición por lo cual me ayuda aprender más esa es la vía de la autorregulación pero eso tiene un costo cognitivo muy alto es muy difícil hacer todas las cosas al tiempo porque solo tenemos un sistema con recursos limitados un andamiaje en ese sentido un andamiaje metacognitivo lo que hace es un poco suplir el espacio que requiere el sistema metacognitivo para apoyar al sistema cognitivo durante la calidad aprendizaje ¿se entiende? más o menos por otro lado ensayamos también o una segunda estrategia la ensayamos simultáneamente que es darle información al estudiante acerca de sí mismo la autorregulación es una serie de actividades que se dan en el plano metacognitivo o sea el sujeto necesita información sobre el funcionamiento de su propia cognición nosotros podemos obtener información sobre el funcionamiento cognitivo del estudiante y esa información podemos usarla para administrar el contenido pero también podemos usarla para empoderar al estudiante podemos decirle cuál es su estilo cognitivo cómo es su aprendizaje y cómo sería mejor que lo administrar entonces en ese sentido lo que proponemos es empoderar al estudiante con información acerca de sus propias características cognitivas estas dos cosas irían en conjunto en la estrategia de nuestros andamiajes autorreguladores entonces ya les expliqué que es un andamiaje es un dispositivo de software que acompañan al aprendiz durante el proceso de aprendizaje enseñándole a autorregularse en nuestro caso diseñamos y programamos un dispositivo de software que funciona para cualquier curso virtual en Moodle la plataforma Moodle que al tiempo que enseña al estudiante a autorregularse durante la tarea de aprendizaje le se adapta de forma flexible a las características del estilo cognitivo del estudiante les voy a mostrar más o menos cómo funciona esto la autorregulación tiene tres fases la fase de planeación la fase de ejecución y la fase de autorreflexión y a esa fase de autorreflexión le sigue una nueva fase de planeación es una situación cíclica cada vez aprendemos más sobre nosotros mismos y lo podemos hacer usar mejor en nuestro próximo aprendizaje ok estas son nuestro modelo propuesto de las fases de autorregulación cuando nosotros nos acercamos a una tarea tenemos una serie de anticipaciones a ustedes les gustan las matemáticas tal vez algunos les hayan gustado y entonces cuando les ponen una tarea de matemáticas dicen uy que rico avanza bien tal vez eso no le pase a todo el mundo y entonces ven ya la primera ecuación y dicen uy no a mí esto me va mal yo ya tengo una historia previa esto no me gusta no se me da empiezo a hacer una serie de anticipaciones a la tarea relacionadas con mis experiencias previas mis experiencias previas y todo lo que sé sobre mí mismo están en la esquina inferior izquierda creo que no alcanza mucho a ver el contenido de los cuadritos esa información se usa espontáneamente cuando nosotros definimos una meta yo tampoco alcanzo a ver acá ya toda la información que sé sobre mí mismo y sobre la tarea la uso para definir una meta y una vez defino una meta defino empiezo a definir cuáles son los tiempos cuáles son los espacios cuáles van a ser las estrategias en qué momento en qué circunstancias solo acompañado después de comer o mejor me levanto a las 4 de la mañana y defino un plan de cómo voy a hacer el aprendizaje eso es la fase de planeación a la fase de planeación en la fase de planeación yo puedo afectar el ambiente que es ese bloque morado de encima que es cuando entonces yo defino cierro la puerta el escritorio va a ser este el computador el horario donde no me molestan donde no me llamen desconecto el teléfono afecto el ambiente para ayudarme básicamente hecho eso empieza la fase de ejecución en la fase de ejecución hay tres procesos básicos que se conocen como automonitoreo evaluación y control el sujeto autorregulado está todo el tiempo preguntándose ¿estoy entendiendo? ¿me está yendo bien? ¿qué le está faltando? ¿cuál dificultad estoy teniendo? a ver evaluémonos esto sí lo entendí esto no lo entendí oiga esto no me está funcionando esto ya está demasiado difícil hay que cambiar las tareas ya surge esta flecha o en casos más extremos no esto está como muy difícil mejor cambio la mente ya no quiero ganar mi premio nobel sino solo algo un poco más modesto o al revés no esto está muy fácil realmente yo puedo hacer mucho más y cambio mi meta ese es un sujeto autorregulado está monitoreando permanentemente su aprendizaje y está cambiando y tomando decisiones sobre el proceso cuando el proceso concluye ¿cuándo concluye? no sé como le quieren decir cuando concluye la unidad o cuando concluye el curso o cuando concluye la carrera no sé todas esas el sujeto se detiene y piensa a ver ¿cómo lo hice? ¿qué fue lo que mejor me sirvió? ¿qué es lo que no me sirvió? no, con el séptimo no puedo trabajar más definitivamente me distrae o con esta persona me ayuda mucho a concentrarme aprendes y ese aprendizaje te va a servir para tu próxima experiencia de aprendizaje este proceso es el que estamos afectando en todos sus puntos les voy a mostrar cómo en primer lugar aplicamos pruebas aplicamos pruebas de estilo cognitivo aplicamos pruebas de autorregulación y de estilos de aprendizaje esas pruebas nos van a servir para adecuar el andamiano para adecuar el contenido de aprendizaje y como les decía antes les vamos a dar información a los estudiantes esos estudiantes ahora van a tener nuevas estrategias de aprendizaje que les estamos recomendando con eso el estudiante pasa a un módulo en que define los niveles de meta que se pone y el software lo acompaña en ese proceso indicándoles el contenido y exponiéndoles las diferentes posibilidades hecho eso el software lo guía hacia una siguiente parte en donde le ayuda a planear los tiempos los ambientes le activa todas las representaciones necesarias y le ayuda a planear las modificaciones ambientales hecho eso empieza el proceso de ejecución del aprendizaje durante el aprendizaje hay muchas actividades no tienen que leer no tienen que hacer actividades en hacer tareas interpretar gráficas o otra cosa en cada caso es muy importante que el andamiaje a través de lo que conocemos como activadores metacognitivos vaya haciéndole conciencia oye usted está entendiendo bien esta lectura no hay que volverla a leer pare un momento si le está sirviendo tal vez le sirva subrayar tal vez le sirva resaltar tal vez pare y piense que está haciendo este andamiaje provee auto evaluaciones ilimitadas esto para nosotros es fundamental parte del proceso educativo parte a la que no podemos renunciar y que queremos cada vez perfeccionar más es un proceso en el que nos podamos estar auto evaluando permanentemente si no nos evaluamos no sabemos cómo vamos y si no sabemos cómo vamos estamos en la oscuridad lo que necesitamos es luz necesitamos estar nos evaluando permanentemente para pasar a una tercera fase de si me está funcionando o no me está funcionando y tengo que cambiar mis estrategias que conocemos como auto reacción finalmente el andamiaje acompaña al estudiante en la última fase del aprendizaje o en la auto reflexión oye si le sirvió o no le sirvió qué fue lo que más le sirvió qué fue lo que aprendió durante el proceso cuál fue su mayor dificultad aprenda 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 sobre usted mismo sin esto este último aprendizaje es el que con un circuito retroalimentador modifica las concepciones que tenemos sobre nosotros mismos y no sobre nuestras capacidades y nos permite que nuestra próxima experiencia de aprendizaje tenga una anticipación mucho más positiva mucho más adecuada es un circuito que va entonces en aumento esa era la propuesta del andamiaje en eso estamos estamos en una experimentación del andamiaje en un curso en particular en dos cursos lo hemos experimentado en uno un examen introduccional de los testigos cognitivos una versión incompleta del andamiaje en ese momento y otro en este momento el curso de procesamiento de datos para la investigación educativa ya prácticamente todo el andamiaje está en funcionamiento y esperamos esperamos que funcione esperamos que les funcione a nuestros estudiantes la mitad de nuestros estudiantes están trabajando con ese andamiaje y la otra mitad están trabajando con el curso normal común y corriente sin andamiaje esperamos encontrar diferencias entre ellos y esperamos tener pronto resultados para mostrarles y bueno en este punto estamos no puedo avanzar más agradezco mucho su atención si tienen preguntas o comentarios profesor es una pregunta el problema que afronta la educación virtual en Colombia los índices de excepción los problemas de la aprendizaje de los estudiantes son iguales en todos los países pero no que pasa que pasa con eso que en un país como Japón o en Estados Unidos o en Europa porque son países que tienen unos avances que no vienen mucho más grandes que nosotros y los estudiantes viven en otro contexto pues no gratis por ejemplo los primeros países del mundo que quedaron en las pruebas PISA son países desarrollados Finlandia Corea y nosotros quedamos en el curso de 62 yo no sé si parte de la explicación de eso está en el curso para decir yo creo que alguna parte de la explicación si está allí pero no tengo una evidencia que pueda respaldar lo que le voy a decir sabemos que hay diferencias culturales muy importantes entre las culturas de algunos de estos países desarrollados y la nuestra sabemos que hay dificultades allá también pero que no son tan acentuadas como en nuestro caso yo diría que podríamos pero el problema es que no tengo mucha evidencia para respaldar esta información la enorme mayoría de los metanálisis conozco cinco metanálisis hasta ahora que han sido examinados están trabajando sobre evidencia publicada en artículos científicos bueno toda esta evidencia científica formal la mayoría de las cuales está siendo recogida de países desarrollados entonces es muy poco realmente la evidencia que tenemos en contextos como el nuestro de hecho el ICFES empezó a recoger la información sobre educación virtual hasta hace muy poco y esa información aún no ha sido procesada de hecho en este momento hay un grupo de investigación en el que estoy trabajando colaborando que estamos procesando la información de las últimas bases de datos de de Sabepro para examinar las diferencias que hay entre las alternativas virtuales y las alternativas presenciales esto es algo de este momento todavía no tenemos esos datos entonces no tengo realmente evidencia que me permita respaldar esta afirmación que si muy atrevidamente voy a hacer si yo si creo que hay diferencias nuestro sistema educativo es extremadamente heterorregulador nuestra cultura misma es bastante heterorreguladora por naturaleza tan colectivista nos regulamos nos corregulamos mutuamente la experiencia de la autonomía y de la aprendizaje solitario es una experiencia que no resulta nueva entonces yo si creo que si comparáramos pero esta comparación jamás es el otro los resultados de deserción y los resultados de logro en contextos culturales como el nuestro en contextos culturales de otros países encontraríamos diferencias importantes pero como le digo esto no se ha hecho quiero preguntar ¿hasta dónde es lo virtual y hasta dónde es lo presencial la común y quién es y eso y la pregunta es ¿para quién la educación virtual más allá digamos los estudios cognitivos para quién es la educación virtual y la primera pregunta es ¿cuál es el papel del docente dentro de la educación virtual? muy buenas preguntas yo creo que ya es claro en la investigación que la mejor alternativa es lo que llamamos la alternativa mezclada plenamente no es una situación de un curso totalmente virtual sino una situación en que mezcla situaciones presenciales más bien pocas con situaciones con apoyos virtuales muy fuertes que esta parece ser la mejor alternativa porque provee todas las necesidades tanto de apoyo social como de contenido que pueda ser manejado autónomamente la enorme mayoría de las de las actividades de las de las actividades de educación virtual están dirigidas al nivel universitario pregrado maestría o doctorado aunque aunque hay algunas experiencias en educación media e incluso en educación primaria pero con apoyos digamos mucho más parciales y con presencialidad mucho más intensiva por supuesto sobre todo en el caso de educación básica o media de sujetos en las edades digamos supuestas para para esos niveles adolescentes o con niños la situación podría ser bastante favorable para el caso de población adulta para el caso de población discapacitada que tiene muchas dificultades para moverse para el caso de poblaciones que están en lugares geográficos remotos o de difícil acceso a situación virtual es ideal en ese caso es ideal lo único que necesitamos es que estos sujetos puedan tener suficientes niveles de autonomía suficientes niveles de autorregulación para poder seguir el proceso de educación virtual la educación virtual realmente si te pones a pensarlo para todos sería la alternativa inclusiva por excelencia que ahí sí que no tenemos límites con una situación además en que los costos digamos personal el acceso a los computadores realmente cada vez es más económico la persona tiene verdaderamente todas las posibilidades en la situación virtual sus únicos límites son los propios los cognitivos pero esos también tienen soluciones educativas factibles el papel del docente central como siempre el papel del docente en la educación es central como en todas las alternativas y en el caso de las alternativas presenciales era claro en el caso de las alternativas virtuales es absolutamente definitivo la necesidad que tiene el sujeto en la educación virtual de apoyo permanente de contactos de asesoría de parte del docente es incluso muchísimo más acentuado que el que podría tener en la educación presencial en ese sentido yo diría que si hay una diferencia entre las dos situaciones es que el docente es muchísimo más necesario en el caso de la educación virtual si eso puede ser dicho es un poco contrasentidad el estilo cognitivo el estilo cognitivo tiene un componente genético efectivamente fuerte tiene un componente cultural absolutamente concluyente se aprende y se desarrolla durante el desarrollo y cuando se llega a la edad adulta no digamos a partir de los 15 años ya es de muy difícil modificación pero yo no diría un condenado al estilo cognitivo estás premiado con tu propio estilo cognitivo es decir eres de una forma no puedes evitar serlo ahora puedes aprender a que esa forma sea mucho más eficiente y te funcione en muchas más situaciones eso sí se puede aprender pero tratar de cambiar el propio estilo cognitivo es como preguntar si uno está condenado a ser uno mismo pues sí un poco no totalmente pero es que eso es lo que somos y eso tiene enormes ventajas así como somos en cualquiera de todas las posibilidades tiene enormes ventajas que pueden ser potenciadas aún más y tiene algunas desventajas que pueden ser subsanadas con información suficiente sí se puede la literatura reporta casos de cambio de estilo cognitivo sobre todo en sujetos más pequeños no son muy grandes pero incluso en adultos lo que pasa es que eso se logra a través de terapias de choque situaciones de cambio de personalidad no son situaciones que digamos sean muy ligeras ni creo yo que competa a la educación proponer cambios en la personalidad bueno muchísimas gracias 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 aplausos Gracias.